¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Terraria en este capítulo donde básicamente la misión que me propuse es llegar a mi vida máxima. Como pueden ver no tengo mi vida máxima ni a palo, tengo apenas unos corazoncitos. Y para enfrentarme al boss final me va a ser muy necesario tener todos los corazones. Así que como no tuve la suerte y no voy a tener la suerte de encontrar corazones en esta zona, vamos a crear un nuevo mapa. Sí, me decía que tramposo. ¿No? ¿Por qué? Creamos un nuevo mapa para que sea como más divertido. Vamos a hacer un mapa chiquito. Y lo único que vamos a hacer es ir de izquierda a derecha a ver si tenemos la suerte de encontrar corazones. Va a ser divertido. Va a ser divertido y es lo que importa. Por cierto, durante este tiempo que no estuve grabando, estuve fuera de cámara recolectando estrellas como un hijo de mil putas para llegar a mi humana máximo. Y eso no lo grabé porque, o sea, para qué no me van a querer ver como agarro estrellita. Me cago en la puta. Es ir de noche y ya me llené el mana máximo. Me quise poner la última estrella y no me dejaba. Así que perfecto. Ya tenemos completamente toda nuestra vidita al máximo. Ahora lo único que toca es llenar nuestra... O sea, tenemos el mana máximo. Lo que nos toca es llenar nuestra vida. Y para llegar nuestra vida tenemos que tener suerte. Por lo que voy a tener que ver si encuentro minas hechas. Por ejemplo esta. Hola. Está mi corazón. Y ya me tenía que comer una trampa. No, 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 no. Típico. No. No podés ir tranquilo. Te tenés que comer una puta trampa. ¿Y por qué no pone? ¿Por qué en esta pared no se puede? ¿Qué onda con vos? ¿Che? ¿En serio? Acabo de crear este mundo y ya me encontré un corazón de vida. ¿Mortal? ¿Por qué no tuve esta suerte en mi serie normal? ¿Por qué? Me cago de puta. ¿Y ahora? ¿What the fuck? ¿Por qué lo puedo ver? Desde que tengo este monitor que es 1080p de 144 Hz. Noto mucho mejor las cosas en Terraria. O sea, lo veo todo mucho más nítido. Y me doy cuenta de dónde está las cosas. Por ejemplo esa cueva de ahí. La veo notoriamente que hay una cueva ahí. Así que vamos. Vamos a bajar nada más. ¡Pará, chabón! ¡No! ¡H! Ay, también me recupera mana esa mierda. Chabón. El mana es importante. Este, por lo menos para el boss. Bueno. Otro boss que todavía, que quizás vaya a matar, va a ser la abeja reina. Pero no es muy seguro. O sea, tengo que ver cómo marchan las cosas. Primero, primero lo primero. Necesito toda la vida. Porque sí, no tengo todo. ¡Mira! Muchos me van a decir que esto lo preparé. ¡No! ¿Vieron cómo creé el puto mundo? ¿En serio? ¡Ahí hay otro corazón mortal! ¡Vamos, vamos! Vamos, hay que aprovechar ahora que estoy en racha. Tengo energía positiva. ¡Ay! Vamos. Otra, 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 otra. Otra. Acá. Acá. Paciu. A ver. Pero cómo me cago en las telas araña de esta. Telas araña, no tela araña. Telas araño. Todas araño. Ya tengo dos. La vamos utilizando. Pop. Pop. Perfecto. Me quedan cuatro. Cuatro más y ya está. ¿Por qué no me tocó una partida como esta? ¿Por qué no me tocó un mundo así? Donde tengo las cosas copadas encima. Ni siquiera en el mundo anterior. Pude encontrar el doble salto. Que eso también está chetadísimo. Una puta pasada. Y obviamente muchísimo menos pude encontrar una cueva completamente hecha y investigable como esta. Pero chabón, dejá de comerte trampas, pelotudo. No hay nada por acá. A ver. ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué hay allá? Quiero ir. Ahora me estoy por acá muriendo. ¡Apurate, negro! ¡Pero salí de ahí! Tengo el bordecito. Tengo un pixel. Me quedo en el pixel. Es divertido estar en el pixel. Pero anda rápido porque te va a empezar a cobrar vida. ¿No tengo nada de vida nomás? Sí. Ahí está. Así por lo menos me muero de poquito. ¡No, no, 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 no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Puta! Bueno, por lo menos sé para dónde tengo que ir. Creo. Yo quiero ese cofre. Urgente. Quiero ese cofre. Quiero ver qué hay. ¿Para dónde había ido? Para allá. Perfecto. Vamos. ¡Vamos! Y acá no tengo la enfermera que me cure. No tengo la secretaria que me da placer. No tengo nada. Absolutamente nada acá. Un mundo nuevo. Vida nueva. Pero objetos viejos. Ay, que no está mal. Objetos viejos. ¡Puta trampa! ¿Me la tengo que comer siempre? Vamos. A ver. Quería ver si estaba bien grabando todo. ¿What? Ah, no me vino, salte. No, chabón. Dale, pone 20.000. 20.000 antorchas ahí. En un pixel. Había bajado por acá y había empezado a ir por acá abajo. Bien. Sí. Pero si nos apuramos. Y encima... ¡Uh, chabón! Encima tengo re poca vida. Vamos. Vamos que esta vez sí llego. Sí, sí, sí llego esta vez. Tengo que ser muy retrasado mental como para no llegar. Bien. Bien. En serio. Voy a tenerme oro. Me podés dar algo más lindo Un doble salto Aunque el doble salto ya no lo necesitaría Pero para tenerlo Quiero tener el doble salto No sé si en mi mundo normal Ya había conseguido las setas estas El mundo de setas, creo que sí Sí, 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 creo que sí ¡Oh! ¡Orgasmo! Y otro cofre Me cago en las trampas Pero tengo otro cofre Mirá, ah, mirá En este mundo tenemos el platino Pero no le vamos a dar bola a eso ¿Qué hay? Una puta mierda Ni me gasto en agarrarlo Voy a usar el corazón de vida No, no, dale, dale Vos seguime pegando, dale Mirá, mirá ¿De vuelta? Ahí está ¿Te sentís satisfecho? Vení para casa Capaz que en esta zona de hongos Hay muchísima más probabilidad De que te suelte corazones de vida Así que me voy a ir por toda Me faltan tres nomás Tres y me voy contento O sea, en un mundo normal Ya lo podés encontrar todo Pero como tuve tan mala suerte En mi mundo No sé por qué Me tocó la peor generación posible Me había obligado a hacer esto Porque fuera de cámara Me puse a picar Me puse a buscar No encontré nada Nada Y bueno, me embole Y dije, bueno Fue en el capítulo este Me pongo a buscar corazones Así que vamos por esta zona Vamos No, tela araña No Nada más Vamos para allá Que no te des corazones más Antes de enfrentarme el boss No, boludo ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, mortal! Ahí hay otro cofre Hola, chabón Es que no veo un sobrete Ahí está Listo, listo Veinte millones Veinte millones de antorchas ¿Qué hay acá? Bueno, en la esposición curativa Me la quedo Me la tomo Porque sí Y este no ¿Qué es cada uno? Yo nomás quiero ver los cofres ¡Corazón! ¡Sí, sí! ¡Me sirvió! ¡Mortal! ¡Oh! Mira vos No me había puesto a pensar Que también serviría Para ver A dónde carajo están los corazones Mira vos Vamos directo No me lo pienso dos veces Hay un murciélago estúpido Que quiera entrar Y no puede Porque está cerrado Ahora con esto Vamos a poder ver Si hay corazones por acá A los alrededores Está mortal esta poción, ¿eh? Obviamente En Minecraft Esta poción sería Una puta mierda Vas, ves el ore Y ¡Ah! A correrse el ore Pero en Terraria Como solamente podés ver Una simple zona Está perfecto Solamente podés ver Lo que está en la pantalla Y no todo el mapa Ahí sí sería Re estúpido Tener una poción de esto ¡Ey! ¡Ey! Ahí está Corazón de vida Dame Corazón de vida Dame Voy a tirar esto Esto ¿Qué más tiro? ¿Qué más tiro? No, eso no Tiro esto Y ya está ¿Qué más hay? ¿Hay más corazones de vida? ¿Allá arriba? No Ahí el costado No A ver Empecemos a bajar A ver si suerte ¿Cuánto me dura? No sé por qué No me lo había sacado eso Tres minutos Bien En tres minutos Me faltan dos A toda velocidad Y vamos a ver Si tenemos la suerte De que nos toquen dos Rápidamente Creo que toda esta zona Sí Toda esta zona Ya la investigué La que está ahí abajo Me cago Creo No sé Bien Cofre Posión noctámbulo Dame Me llevo las antorchas Y las flechas ¿Qué? ¿Todo el salto? Sí Doble salto No lo voy a usar Porque es buena mierda Pero doble salto Este es para Aumentar la velocidad Después he golpeado Bueno Me lo quedo ¿Otro cofre? Allí hay otro Espegiólogo Oh, mortal Otro Sí Ya tengo una de estas No 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 Y no Y la de madera Chúpala A ver ¿Qué más hay? Tiempo de recolección De ítems El sueño De cualquier persona ¿Qué hay acá? Puta mierda No, camina por el agua ¡Ja, jodé! Bien Mira cómo camina por el agua Ay Mierda ¿Pero quién es? Ah, estúpido A ver Bien Bien Vamos Toda esta onda acá Y tenemos el agua Tenemos el agua Apágate lava Listo Mucha mejor seguridad Acá hay un cofre No sé por qué voy para los cofres Pero o sea Son cofres Y están brillando Y me llaman Los quiero Vamos ¿Qué hay? Otra madeta Antorcha Y lo demás Es mierda Ya no hay nada más Me voy a ir por ahí Sí, ahí abajo Mira Tenemos más Para investigar Ahí abajo Nada por acá Por allá Nada Sí, o sea Ahí Y acá Pero quiero irme Por acá abajo Creo que hay más probabilidad Vamos Bajemos Luna sangrienta ¿En serio? ¿En un mundo nuevo? Ah, capaz porque agarró Un montón de ítems Así A lo loco Vamos Tenemos acá Nuestras queridas botellas Y si vamos para allá Vamos a encontrar un cofre Pero ¿A qué distancia Está el cofre? ¿Me podés explicar? Lejos Muy lejos Pero con paciencia Se logra todo Juntando la arena Se construye la montaña ¡Ah! ¡Oh, la concha! ¡La montaña dura mucho! Ah, no No tengo más Ah, no Gluck Total Tengo un montón Me da igual Y no es para los obres O sea, los obres me dan igual Quiero los cofres Y los corazones Y bueno, me voy a encontrar Y bueno, me voy a encontrar En estos cofres ¡Oh, mirá! ¡Oh, mirá! Veo todos los enemigos ahora Ya tengo este Ah, da igual A ver Aquí el cofre me llama mucho la atención Porque es acuático Porque es acuático O sea que tiene cosas referidas Al agua Y eso es bueno, ¿no? ¡Oye! ¡Oye! En fin Pone antorcha Bien, 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 bien Esta poción es la puta clave ¡Avanzá! Y vos, morite Vos también morite Y a ver, ¿qué hay? Un ojo de cuchulo Otro más Bueno Me lo llevo Me guardo esto Estas flechas me las pongo acá Y esto, ¿qué carajo es? Me la dejo acá Echago esto Echago esto ¡Ay! ¡Maricón! Bien, bien Pude investigar Está harto Podrido de estar solo Se me cayó una piedra encima En serio ¡Oh! ¡Corazón! Perfecto Con este ya Nos falta solamente Uno más Y ya Vamos a tener La pija más gorda del planeta ¡Bien! Corazón Uno más No me rindo ¿Por dónde me voy? ¿Por acá? ¿Abajo? No sé A ver por dónde estamos ¿Ya estamos llegando Abajo de todo? ¿En serio? No, mejor subir un poco A ver Hoy me levanté Con toda la onda Con ganas de Arrancarle el pito A todos No, eso queda muy gay Romper a todos Con mi pito Eso queda bien macho Otro juego Bueno Esto daño A distancia Una pistola De mierda Una porción De gravedad ¡Vamos a ser invisibles! Porque sí Y nos llevamos flecha Mirá Soy invisible No, se supone Que soy invisible Me cago en la puta ¡Me estoy viendo! ¿Los demás no me ven? No, me está viendo El pelotudo Este Mirá Se va corriendo Hacia a mí Va corriendo Y diciendo Mirá Ahí está el pelotudo Que cree que es invisible No Aire acondicionado No hagas eso Y listo El pelotudo Dame ¡Dale, gracias! Bien Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Perfecto Tiramos hasta la mierda Hasta la mierda ¿Qué más tiramos? Tiramos hasta la mierda Chao 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 Básicamente porque no quiero mierda En mi inventario Listo Ya estamos satisfechos Estoy satisfecho Vayamos a la cima del mundo Lástima que no pude encontrar El espejo Pero me da igual Espejo Espejo Ah, se me quería caer algo encima Y no pudo Vamos ¿Cómo me voy a la cima? La ruta más fácil Es dar toda la vuelta Como pelotudo Perfecto Míreme Soy un boludo Estoy dando la vuelta Vamos Son más suicidas Que la puta Que te parió ¿Qué hay acá abajo? Bien Bien, bien Daño Muy bien Vamos Sé que en algunas partes No ven nada Pero yo tampoco Nomás estoy calculando Y adivinando Por dónde carajo puedo ir Este ya lo abrí Vamos a ponerle Antorcha Pero a qué velocidad encontré Todas las cosas Capaz que se usaba esta poción En mi mapa La encontraba Pero la otra razón Por la que quería venir acá Era para que cayera un meteorito Porque en el otro Se ve que se me buggeó O está en una de las islas Y la verdad Me da una paja tremenda Irme a buscar la isla Porque además de que no tiene nada Tener el mal culo De que se me haya caído La puta mierda En una isla O sea el meteorito En una isla Se puede tener tan mala suerte Es lo único que veo probable Y además no van a caer Más meteoritos Así que Siempre tengan lo justo Es innecesario Así que vamos arriba Saquemos esto Que a gente le jode Y a mí yo no me doy cuenta Perdón Dejad de gritar Me mueto Esto Este también Ya lo revisamos Fuera Mirá Se me caería caer la piedra Que hija de puta ¿Y ahora por dónde? Por abajo Por abajo Por abajo Bien 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 La tengo grande Tengo toda la vida Tengo todo el maná Y ahora nomás me falta Farmear lo que sea Que me toque Si es el ojo de Cuchulu El ojo de Cuchulu Si es el devorador de mundo El devorador de mundo No sé cuál tocó Así que vamos a ver Vamos a verlo juntos Ojalá sea el devorador de mundo Así lo vemos entre los dos Hagamos una variación Primero se abre Cuchulu Después devorador de mundo Aunque siento que el devorador de mundo Es más fácil No sé por qué A ver ¿A dónde me fui? Para allá Siento que va a estar allá ¿No? Sí Estrella Ya me la paso por las bolas Tengo un montón Que ni siquiera usé Agarré 120.000 estrellas Pues digo Son 5 por cada una Me quedé con No sé Con 50 estrellas Que no usé Así que bueno Tengo mi casco de minero Me cago en la pu... No, no tengo mi casco de minero ¡Ah! No me ponga eso enfrente Es que las estrellas Son muy fáciles de encontrar Bueno, es la zona Del cerebro Cuchulu Lástima Pero bueno Vamos a matar Del cerebro Cuchulu ¿Qué? 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 Porque quiero que caigan meteoritos ¡Wow! Pero esta vez lo voy a matar Sin preparar Sin nada Mira, había un corazón ahí Pero ya no... No me sirven Los únicos que sí sirven Son los nuevos corazones Que van a estar en la selva No sé si después de dejar mod O ya están No, pero creo que sí Aparece en el hard mod Que básicamente Te dan... En vez de 20 Te dan 10 de vida ¿Tres en serio? ¿Tres juntos? ¿Más genial? Imposible Ya lo podemos invocar Directamente acá Mira Eh... Apilado todo No me digas que no tengo No tengo martillo ¡No tengo martillo! ¿Dónde está esto? Tengo... No, no Tengo teniendo el martillo Tengo el martillo La concha a tu madre Guardar y salir En el mundo 9, ¿no? Un jugador Jorge Imer Jorge Imer War Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué hay acá? No hay nada Apilar rápido No, no Ahorrar todo Me voy a llevar el pico Esto 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 Lo tiremos a la mierda Esto por la duda Esto 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 porque sí Esto para tenerlo Nomás No Esto Esto ¿Y a dónde carajo Está mi martillo? Me cago en todo ¡Mi martillo! Este ¿Es el único martillo Yo que tengo? Creo que sí Sí, creo que con cualquier martillo Se puede romper, ¿no? Supongo Sí Nos vamos Vamos Un jugador Con Heimer Mundo 9 Vamos Con toda Que ya tengo mi martillo Lo tengo, ¿no? Claro que me lo dejo Me tenía que olvidar el martillo Era indispensable olvidar el martillo Todo perfecto ahí Los corazones Ahí El toque Todos Todos los corazones de vida Toma Ahí Ahí los tenés Tenés la vida llena Voy hacia la zona del jefe Toma Ahí tenés Tres corazones juntos Para invocar directamente El cerebro de Kuchulu ¿Qué pasa? ¡El nene se olvida el martillo! ¡La puta madre! Pero en fin Vamos El nene El nene se olvida el martillo El nene Ahorita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dejen pasar, loco Opa 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 Ay mierda Si le pego esas cosas me quita vida En el hard mode Lo puedes romper Pero antes no Ok Poción de vida Porque estoy hecho mierda Matemos estas arañas molestas Y ahora sí Sientes un escalofrío Ay Un eco al herido Cerebro de Kuchulu Vení para acá Te voy a romper el culo Sin necesidad de armar nada Vale Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Hay algún problema chicos? ¿Se les está complicando un poco la situación? ¿La circunstancia? La puta madre Me cae como pelotudo Dale Dale Venga 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 Pero traté de no caerte David H Bien Muéranse No son nada Basuras Puedo haber hecho esto desde el principio ¿No? Ahí Y Cerebro de Kuchulu Fue derrotado Decime si esta partida No se está mereciendo un like Todo lo que hice Encontré todos los corazones Mate A este chabón así Como si nada Con el pito Así Pumba Y ahora ¿Sabes qué? Me cago de puta Lo invoco de vuelta Me sobran huevos Vamos Sí Bien Bien Ya que joder Vamos de vuelta Vamos de vuelta Tan 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 Sí 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 Muy bien El eco Siento un Un Uh Chabón No sabes que escalofrío tengo Eco Uff Uff Vamos Siguiente Corazón Te dan puta mierda Los corazones Los corazones Pero bueno Los vende Y vende Todo el Krimtanor El eco De los Araídos Guarda Eco 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 Dios mío Que aterrador Y ahora Vamos por el último Que básicamente es este Me lo puedo farmear Cuatro veces por mapa Sin invocarlo Después lo podés invocar Todas veces que quiera Con lo Con las mierdas Las vértebras Pero no voy a gastar vértebras Que pasa Que pasa Que pasa wey Ah Vamos a usar esto Pero venga Venga Ojo Taran 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 A ver Vamos a usar esto Ojo No Prefiero este La verdad Esa Mueren 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 Son basura Tienes que ir a ver esto Muere Ah Es una mierda eso No rompa las bolas Chabón Solamente quedan Este Este Y este Ya está Pum 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 ¿Todo bien ojito? Tenés como un corazón En medio Así Como un ojo Bueno Tengo un médico Que te puede ayudar Con tu problema ¿Sabes? Porque no No es nada lindo Oh Disculpa Y ahora Y ahora agarramos Todo el Krimtanor Que básicamente Está esparramado Por todos lados 106 Mira En una esquina Ahí A ver Por acá Por acá ¿Cuánto tengo? 305 Chupate Esa milanesa Chupate esa milanesa ¿Todo bien? ¿Todo bien ojito?